Música Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, la Curva y el Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021. Un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Mejorando los servicios públicos para el 2021, reorganizamos la zonificación de Arroyito, incluyendo la Curva y el Fuertecito, y establecimos nuevos descuentos. Zona 1, 650 pesos por mes. Zona 2, 500 pesos por mes. Zona 3, 367 pesos por mes. Zona 4, 271 pesos por mes. Una propuesta simple y accesible para una ciudad limpia y ordenada, como los arroyitenses nos merecemos. Una respuesta que implica un beneficio para el buen contribuyente del 10% de descuento. Una respuesta sustentable que implica un 5% de descuento para los vecinos que tengan al menos dos árboles en el frente de sus viviendas. Una respuesta justa. Los propietarios de sitios baldíos que no cumplan con el cerramiento y la higiene necesaria tendrán recargos. Por una mayor calidad de los servicios públicos. Gobierno Municipal. Juntos, hacemos más. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.